Yo te encontré a vos el sábado, el mediodía, en la puerta de Gardiner, nos saludamos, estuvimos charlando muy amablemente, me gusta verte, vos sos un tipo que en su momento... La tuticia está sometida a este momento a... no creo, no sé si, el gobierno la está atropezando estándar. Porque pienso que vos haces un programa de espectáculo, si que era bueno que vos lo supieras dos días antes, para que pudieras actualizar archivos, buscar cosas, bueno, que estuvieras enterado del asunto. Una situación muy especial, donde estamos recibiendo una parte socialista muy fuerte, directamente relacionado al grupo... No sé si ellos nos están escuchando.